Hola, soy Rosa María Herbasa Avilés, profesora titular de la Universidad de Murcia. Iniciamos este cuarto bloque del segundo módulo sobre estudios de público denominado ¿Para qué sirven los estudios de visitantes? Las investigaciones realizadas sobre estudios de público determinan cinco contextos de aplicación de las mismas. El primero de ellos tiene que ver con el análisis y la captación del público. El segundo y el tercero con el diseño y desarrollo de exposiciones y programas de actividades de museos. El cuarto con el diseño de servicios generales del museo. Y finalmente el quinto contexto sería el de los servicios de atención al público. El primer contexto de aplicación de los estudios de público es el que se utiliza para obtener información sobre los distintos perfiles de visitantes y desarrollar estrategias de captación de nuevos públicos. El segundo y tercer contexto está vinculado a la investigación evaluativa relacionada con el diseño y el desarrollo de exposiciones y programas de actividades en la unión de las características del público con el contexto expositivo. Es uno de los contextos de las aplicaciones de los estudios de público más desarrolladas y que mayor difusión han tenido y están teniendo. El contexto vinculado al diseño de servicios generales está relacionado con la determinación de qué elementos y qué información es importante para mejorar la experiencia museística de los visitantes. Concretamente, qué elementos arquitectónicos como la luz, el sonido, las zonas de descanso interesan conocer para mejorar la visita de los distintos tipos de públicos del museo. Finalmente, el quinto contexto de aplicación, el que tiene que ver con la atención individualizada a los visitantes por parte de trabajadores del museo y de otro tipo de públicos, identifica una información personal y más intangible que la de otros contextos, en la que aporta una mejora cualitativa de la experiencia de los visitantes de museos. Para el desarrollo de estas investigaciones es muy importante que los museos tengan un equipo de investigación experto en la investigación evaluativa, en la evaluación de programas, pero no solamente para el diseño y la implementación de la misma, sino también para el análisis de los datos y la difusión de los resultados. Resultados que deben servir para mejorar y optimizar el discurso museológico, para adecuar los distintos niveles de lectura de los mensajes expositivos, para dinamizar la propuesta museográfica y articular una relación dialéctica con el público visitante y el público potencial, también para mejorar las prestaciones del museo y responder mejor a las demandas de las necesidades y expectativas del público detectando la demanda de servicios. Finalmente, para mostrar a los patrocinadores de los museos de qué manera el museo sirve a la comunidad y qué sectores son los usuarios del mismo. Finalmente, como conclusión de este bloque, podemos decir que los estudios de público deben tener una continuidad a través de procesos de investigación sostenidos en el tiempo, para conocer en qué medida los cambios que promueven y que se aplican tras la obtención de los resultados son satisfactorios o, por el contrario, mejorando en su caso, si es necesario, las intervenciones derivadas de los mismos. De esta manera, concluimos este bloque y este módulo destinado al estudio de los visitantes y del público de los museos, esperando que haya atendido a vuestras necesidades y a vuestras expectativas y despidiéndome de vosotros.